El Cerro del Andévalo, Huelva, un pueblo tranquilo. Me parece en general tranquilo. 2.500 habitantes y sin que nadie se pudiera imaginar lo que había en una finca de las afueras. Eso estaba ahí perdido de la mano de Dios. Ha sido como, qué susto, esto que ha pasado aquí. Un hombre de Sevilla había alquilado estas tierras hace casi un año, 2,2 hectáreas. Una finca para plantar, a simple vista todo normal, pero si nos acercamos nos encontramos con 64.000 plantas de marihuana. Se cree que puede ser la segunda incautación más grande que se ha registrado en España. Descubierta tras un incendio... ¿Qué? ¿Y cómo no me enteras yo para haber ido por unas matitas para mí? En la plantación no faltaba ningún tipo de detalle, un sistema de riego por goteo, abono y hasta... Un semillero que tenían también con cerca de 4.000 plantas para plantar. La plantación ya se ha desmantelado por la Guardia Civil y hay tres detenidos.